Mónica Carrasco Tiene teléfono fijo, ¿ah? Ferretería Bandera Ferretería Bandera ¿Cómo estás, Mónica de mi corazón? Corresponde al teléfono fijo la Ferretería Bandera, ¿o no? Pero absolutamente, yo... Eso le estaba comentando al público que ya... Como que ya no existen los teléfonos fijos No, ¿y sabés por qué? Yo los tengo porque son los únicos que funcionan cuando hay terremoto Tienes toda la razón Eres muy prevenida, Mónica Siempre pensando en los terremotos, los incendios Las enfermedades, las catástrofes Me encanta Querida Mónica, estoy llegando a tu casa Ya, te estamos esperando con la canela Ah, me la tienes que presentar porque yo la canela no la conozco Acaba de atacar a una persona Ya, no me digas eso, por favor Te quiero mucho y ya estoy por llegar a tu casa Un beso, Mónica y saludos a Jorge Gracias, chao Estamos en la comuna de la Florida Donde hace 39 años vive la gran Mónica Carrasco Nuestra invitada de hoy nació en Santiago el 13 de septiembre de 1947 En su juventud estudió filosofía en la Universidad de Chile Y tras solo un año decidió cambiarse a la carrera de teatro en la misma casa de estudios Una decisión que cambió su vida para siempre Mónica actuó en 52 obras de teatro Grabó 16 películas Fue parte de 14 telenovelas y participó en 15 series y miniseries Sin duda, una carrera formidable Que merece el reconocimiento de todo su público Vamos Sí, pues esta era la casa ¡Ay, hombre! Esta es la canela Ya, vos canela no seas ridícula Pero es muy bravo, ¿no? Ya Sí, perdón, ¿qué quieres? ¿Me vas a pegar la desconocida, Mónica? No sé quién es usted Tu amigo, Francisco Saavedra ¿Cuál amigo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó el amigo? ¿Dónde se quedó mi amigo? ¡Ah! Mi ex amigo Cobrando sentimientos cochinos ¿Cómo estás, Mónica? No, eso es un poco bueno Bien ¿Y tú? Bien Qué rico verte Sí, por Qué rico verte Y venir a esta casa me trae tantos recuerdos Sí Estás acordando y le decía a don Alejandro acá en el auto que Yo vine hasta acá en noviembre del año 2002 Del 2002 Y fueron otras las circunstancias ¿Cuándo? Sí Ah Pero ya Nosotros éramos compañeros, ¿te acuerdas? Sí O sea, tú eres la directora de carreras y yo tu alumno Sí, perdón, éramos compañeros en un mismo sitio Bueno, íbamos al mismo lugar Oye, voy a tener que tocar el tema Sí, porque se cerró la puerta y nos quedamos Se cerró la puerta Ahí sí Voy a tener que decirle a la vecina Claudita, llámate al Jorge Es que me dé el teléfono Es que no me lo sé de memoria Jorge Agajardo Bueno, en fin, hablemos ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No! Nos quedamos afuera ¡Jorjito! Se cerró la puerta ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto verte Qué gusto verte Menos mal que en la casa estaba nuestro querido Jorge Agajardo Compañero y marido de Mónica por más de 40 años Un gran actor y director ¿Quién no se acuerda? Del pelado de los Venegas Gracias, Jorge Ingresamos a la casa de Mónica y Jorge Un lugar muy especial Que fue reconstruido casi en su totalidad Después del incendio que los afectó el año 2002 Un duro siniestro Donde lo perdieron prácticamente todo ¡Uy! ¡Qué casa más linda, acogedora! ¡Qué casa más! Yo me acuerdo de esta casa Pero la tengo acá Que llegaba aquí Llegaba hasta acá, ¿cierto? Claro, sí Y este segundo piso no existía Era de un solo piso Sí Esta parte Claro Tenía solamente la ampliación Pero el techo era abajo, ¿ves? ¿Ves que era de techo bajo? Y era como lineal Pieza, pieza, pieza ¿Y de mí o la mesa es la misma? La mesa es la única y se salvó Lo único que se salvó es el incendio Con tanto los recuerdos que Porque fue una época de la vida En que tú me recibías, Mónica En esa oficina del UNIAC Cuando fuiste directora de comunicaciones Cometí el grave error de recibirte ¿Te arrepientes? Ocho, ocho Y el segundo piso lo hicieron en aquella oportunidad Cuando construimos de nuevo, sí Y ahí arriba pusieron otra pieza Sí, ¿quieres ver? Otro dormitorio ¿Quieres ver? Así que ya, pues, vamos Vamos, feliz Ah, y de esta foto yo me acuerdo De la Frida Me acuerdo de él esperando a la carroza Ah, esperando a la carroza Y me acuerdo también de este cuadro de la Frida De la Frida Tremendo personaje que te tocó interpretar Lindo, lindo personaje Muy potente, muy potente Sí Permiso Acá No Pero un museo, pues, Moni Un museo, sí No, pero aquí está toda la parentera Los personajes, la familia, está todo Te tengo una sorpresa No Te tengo una sorpresa Mira Aquí A ver, permiso Mi papá hacía películas ¿Ya? Te quiero mostrar esta de Curicó, de San Luis Del 1943 No te puedo creer Mira la cantidad de gente que sale de ese auto Una tía ¿Tía tuya? Tía, tía, tía Tía abuela Mi hermana mayor cuando era chica Que no podía caminar Porque tenía un problema en la cadera Mi mamá Entonces la guagua se la pasaban unos con otros Esa era mi hermana Mira, mi abuela Mi prima Y salía, y salía gente No, mira, como el auto sábado gigante Que entraban todos Mira, mira Mi otra tía La otra tía Falta todavía Uy, pero mira, ahí atrás Vienen todos Mi abuelo Mi otra tía Otra tía más No Pero, Mónica, todos tienen algo a ti, ¿ah? Sí No hay tanta gente Ese era mi papá Mi papá Mi papá joven Mi padre murió en el año 76 Cuando yo estaba fuera de Chile Y no alcancé a despedirme de él Porque nosotros terminamos muy peleados Y yo me quería reconciliar con él Y se murió No pude La ley de la vida Así que ahí lo tengo ahí Inmortalizado ¿Tú estabas en Argelia? Yo estaba en Argelia, claro ¿Por política? Por, sí Y mi papá era del bando opuesto Entonces Peleamos, 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 peleamos Me fui Después nos reconciliamos un poco por carta Pero no alcancé a abrazarlo Y ahora cuando lo ves en estas imágenes, Mónica Porque es muy distinto a tener una fotografía Que una imagen en movimiento Sí, qué loco, ¿ah? Es muy diferente Qué loco que todas mis hermanas hayan quedado en la película, menos yo ¿Y dónde estabas tú? No, yo no estaba todavía ¿No habías nacido? No ¿Eres la menor de cuatro? Sí Uy, es que hay demasiados recuerdos, Mónica ¿Y esas fotos que están acá? La Yaco La Yaco El Pedro El Pedro Jorge, pero con pelo Una vez que le hice unas pruebas a Bate No te puedo Se te ha matido el pelo Se te ha matido el pelo absolutamente ¿Cuántos años de matrimonio tienen o no están casados? De matrimonio legal, cinco Sí, bueno Cinco nomás Sí ¿Pero de matrimonio ilegal? Eh, cuarenta ¿Y cuarenta y uno? Y uno Cuarenta y un años ya Cuarenta y un Mira Yo, estando en esta casa Y con este lugar tan mágico Que está lleno de recuerdos Con películas Pensaba en cómo fue también para ustedes pasar la pandemia Encerradito aquí Acá Sí, hacíamos un programa Con unos amigos también Con una familia encerrada así Tratando de salir del La residencial de la Soa Filos Sí Ah, hicieron Hicimos una cosa que está en YouTube Ahí Que la vieron La vieron ochenta personas ¿A usted le parece muy chistoso oiga eso de enfrentar a esos tipos? ¿Ah? ¿Y si le hubieran disparado? ¿O le hubieran dado un cuchillazo? ¿O le hubieran hecho filete? Pero usted no piensa en su hijita Bien, por Dios No, y lo tomamos en serio En serio Nos juntábamos Los días martes Hacíamos los guiones Después ensayábamos Después grabábamos Entonces el Jorge tenía su set aquí Y yo lo tenía abajo Porque no podíamos ser matrimonio Porque yo era la La dueña de una residencial Pero eso a filo Yo era eso a filo Y ellos eran gente que había llegado a la residencial Y que justo les tocó la pandemia Entonces nos podíamos comunicar solamente vía Zoom Ahora Hay algo que es bien importante Que ustedes no dejaron de actuar ¿Ah, sí? No dejaron de actuar No, no No se puede No se puede dejar de actuar Tanto teatro Tanta historia Estaba viendo los premios que hay acá Ah Tanto reconocimiento En festivales grandes Chicos Medianos Medianos No, pero sobre todo El cariño de la gente Eso Impresionante Me quedé mirando ese premio allá Está todo quemado El premio da PES Está entero quemado ¿Permiso, lo puedo ver? Sí Es que es muy divertido ese premio da PES Porque está que está entero ¡Ay! ¡Ay, está sucio! ¡Qué vergüenza, señora! No, pero no En su casa Mire, yo voy a limpiar esto, señora En su casa Ya 1991 Se va a estrenar el segundo semestre del 2023 en Chile Y para ustedes ¿Y para ustedes fue gratificante volver a hacer cine? Fue bonito, fue bonito, pero la verdad es que No sé para ti, pero para mí, todos los cines, televisión, radio o lo que sea, me gusta igual Esto va a estar todo el día, pero este programa no se llama Te vine a visitar Se llama Te paso a buscar Así que me puedo llevar a la munica Con todo Durante una tarde Perfecto ¿Sí? No hay problema ¿Quién me tiene que estar dando conmigo? No, pero por lo menos voy a poder estar tranquilito Jorgito Cuídate mucho Qué gusto verte siempre Te queremos mucho Yo también Siempre, siempre Gracias, Jorge Hoy estoy conmigo ¿Tanto calor? Yo también tengo la... Estoy transpiroso, pero... Nos tomamos una agüita en el camino Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Esta no es una invitación cualquiera, es conmigo Es en un auto rojo descapotable Uy, checate Adelante, Mónica, por favor Yo abro acá la puerta, déjame ser caballero Vaya bien Mira, te tengo sombrillas y también... Me lleva de todo Yo me voy para este lado Don Alejandro, estamos listos para irnos a hacer este viaje Para pasarlo bien, para divertirnos y para conversar Don Alejandro Usted sabe El primer destino ¿Siempre viviendo acá? Hace 38 años Wow Sí, siempre Una vida entera, entonces Una vida entera Porque con Jorge están casados ilegalmente hace 40 Ilegalmente hace 41, según él Hace 40, según yo Y el 2015 decidimos casarnos Porque yo le dije al Jorge ¿Sabes qué? Estamos poniéndonos viejos Y no estamos casados legalmente Entonces a lo mejor algo nos va a pasar No, a lo mejor, sino que algo nos va a pasar Y otras personas van a decidir por nosotros Porque tú... Yo no voy a tener ningún... Poder sobre él Ni siquiera si tú estás grave Porque tú estás hospitalizado Si yo no soy tu esposa legal No me van a dejar entrar a verte Entonces arreglemos esta cuestión Por favor, por favor, por favor Porque Jorge no quería, oye ¿Por qué no quería? No sé Dijo Estamos bien así Y yo la verdad es que nunca fui pro matrimonio tampoco Pero me entró el susto Y se casaron Y nos casamos Pero tuvimos que irnos al tiro Porque yo tenía que... Yo tenía una reunión No alcanzamos ni a tomarme un café No se tomaron ni un café, nada Nada, nada Mira ahí, vamos a hacer su plan ¿Y el beso? El beso, pum, chao Me tengo que ir Mónica ¿Y cómo se hace para poder mantener el amor vivo después de 40 años? Ay, qué pregunta más difícil Porque no sé A ver, a lo mejor... Respeto por el otro Respeto en qué sentido En el sentido de que esa persona es como es Y tú tenés que aceptarla como es No va a cambiar ¿Y qué te gustó de Jorge? Yo creo que es la creatividad, la genialidad, la inteligencia Y sobre todo la buena persona El Jorge es el hombre más desprendido que yo he visto en el mundo Él es feliz con un chor y una chalaila ahí Y teniendo algo para escribir, él es feliz Podría vivir en una ruca de dos por dos y le da lo mismo ¿Cómo se conocieron? Cuando yo volví del exilio Estuve un año en el teatro itinerante Y después del año siguiente empecé a trabajar En una obra del Fernando Gallardo Que había sido compañero mío en la escuela de teatro Y estaba el Jorge en ese elenco Y ya empezamos a trabajar y a mí no me gustó ese pelado No, lo encontraba muy fresco ¿En serio? Sí, lo encontraba que era como piropero, no sé Lo encontraba muy fresco No te creo Además que yo venía como sin ganas de armar pareja Yo venía ya saliendo de una relación Entonces como que quería estar un rato ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo en esa época de haber tenido 33 Y Jorge era famoso ya en ese momento Hacía los Valverde Estaba trabajando en los Valverde Perfecto, ensado gigante Ensado gigante Hola, mi hijita Hola, por Dios Tengo tanto trabajo, oiga Con esto del alza del dólar y la rebaja de sueldo Voy a tener que hacer toda la contabilidad de nuevo Estoy en el comedor Que no me molesten, por favor, ¿eh? Así que le dije no, este caballero no Piropero y Barça Piropero y Barça, no No hay pelado bueno, dije yo No hay pelado bueno Obvio, obvio Y... Pero igual empezamos a salir y... Pero yo nunca pensé, de verdad Que iba a estar 40 años con él 41 Que iba a tener un hijo con él Jamás pensé, nunca Cuando me... Cuando llegamos a tu casa Y... Y vimos ese video de Curicó Uno se remonta inmediatamente a tu infancia Sí Pero ¿Cómo era la relación con tus papás? Cuando yo nací Mis papás estaban distanciados Entonces ¿Por qué? Parece que... Parece que el matrimonio no andaba bien Me da la impresión De hecho Cuando... Cuando nací Mi papá me vino a conocer como a la semana después Algo pasó No sé qué pasaba ahí Entonces nunca hubo... No había peleas, no había nada Pero había indiferencia Que es más fuerte Que es como... Y más doloroso Mi papá saludaba en la mañana Buenos días Mi mamá le decía buenos días Le servía el desayuno Mi papá se iba a trabajar Y volvía en la noche ¿Por qué? Es que un niño así no crece en un entorno de amor Es difícil Porque es como angustiante Es que mi mamá era una superwoman Entonces mi mamá... Pero mi mamá trabajaba mucho Entonces... No había esa cosa de apapacharte O de... No tenía tiempo Porque ella aparte de la casa Trabajaba como costurera Entonces... No tenía tiempo para nosotros Entonces... Las que me hacían cariñito Eran mis hermanas Entre nosotras No... Nos cuidaban Entonces... Por eso mis hermanas Son tan importantes Porque ellas hicieron De papá y de mamá Mi papá Era una persona A la... Nosotras... Las cuatro estábamos Yo creo enamoradas de mi papá Porque era un ser encantador Era una cosa Pero... Muy sensible Él era un tipo maravilloso Recuerden en esa época Nos hablábamos Le encantaba la violeta parra Porque empezó a rellenar Porque esa señora Que no sabe ni cantar Ya van a crecer Y van a darse cuenta Del valor que tiene esta mujer Que se yo Bla, bla Era un tipo muy extraordinario Era maravilloso Pero... Ausente No... Ausente Ausente No fue capaz de... No fue capaz de enfrentar El problema de pareja que tenía No fue capaz de decir yo Hasta aquí no me llego Entonces yo Entendí que tenía que salvarme ¿Qué quería decir salvarte? Hacer mi vida sola Sin depender de nadie Sola Entonces que... Que me fuera bien en el colegio Más o menos nomás Me metí Chica a chica En la Casa de la Cultura Unión En un grupo de teatro Estando en el colegio Y había una escuela de filosofía Donde se estudiaba Al joven Marx Entonces yo dije Al joven Marx Voy a ir a estudiar Al joven Marx Entonces me inscribí En ese curso de filosofía Me iba desde la calle Hamburgo Hasta el centro En un trolebus Le dije a mi mamá Mi mamá cosía, cosía, cosía Y le dije Me voy a ir a estudiar Al joven Marx Y mi mamá dijo Muy bien Y siguió cosiendo, cosiendo Entonces a mi casa Llegaban y llegaban Y llegaba gente Teníamos un grupo de amigos Enorme Víctor Jara Llegaba a mi casa Víctor era de la Academia de Folklore De la Casa de la Cultura En Uñoa Víctor Jara Llegaba a tu casa Me acuerdo cuando llegó un día Con la guitarra Y dijo Chiquillo, chiquillo Recopilé esto Del viejito Cortés Y le puse música Escuchen Y puso una pata En esa época La chimenea se prendía La chimenea Y empezó Voy a hacer un cigarrito Y nunca me voy a olvidar Porque yo he encontrado Que tenía unas manos tan bonitas Y yo le miraba las manos Y decía Manos tan bonitas Como toca la guitarra Entonces mi casa Era como Es que eso que tú estás relatando Es un momento histórico Y... Ahora sí, pues claro En esa época no Claro, en esa época No había conciencia De lo que estabas viviendo Pero... No, para nada Pero estabas... Te estaban llegando Todos los mensajes Y la cultura a tu vida Claro, porque en mi casa Se juntaba la gente Que era del grupo de teatro La que era del grupo de folclor De la Casa de la Cultura De Ñuñoba en aquella época Entonces se hacían Unas especies de... Juntas de... La gente leía poemas Y leía historias ¿Y cuántos años tenías ahí? 15 ¿Qué fue primero en tu vida? ¿La política? ¿O el teatro? Yo creo que ambas cosas Y en ese momento Cuando empiezas a estudiar teatro Tenías una postura política ¿Quién forja esa postura política en ti? ¿Fue tu papá? ¿Fue tu mamá? El joven Marx El joven Marx ¿Cuando estudiaste filosofía? No, porque ahí Cuando estudié filosofía Me metí a militar En las juventudes comunistas ¿Fuiste comunista? Sí, claro Mira Tuve las juventudes comunistas Como hasta el año 74 Yo me fui a Chile Me fui a Colombia ¿Te fuiste o te echaron del país? Yo me fui porque tenía que irme Sí o sí ¿O te mataban? Porque me fueron los cara a la casa Y yo no estaba Porque en esa época Creían que uno tenía armas ¿Y por qué crees tú Que te buscaban? ¿Por qué estabas en listas? ¿Por qué...? Mira Hay un diario Que yo tengo ahí De La Nación Del año 60 y tanto Que dice Las listas negras De la Junta Militar Y salgo yo Y dicen que yo Cometí el error De estar De pertenecer a Al Partido Comunista Decía ahí Pero por haber hecho La obra Chañarcillo En el Teatro Itinerante Y ahí yo no entendí nada El Teatro Itinerante Era un teatro Formado por el Ministerio de Educación Y la Universidad Católica Financiado por estas dos entidades Que eran de gobierno Del gobierno de Pinochet Y nosotros hacíamos giras Con esa obra Hicimos el estreno De esta obra De Antonio Soto Hernández De Chañarcillo Y salgo en las listas negras Porque había hecho Chañarcillo Tú sentías, Mónica Que tenías que irte Sí, claro Sí, porque si no Me iban a tomar presa Y ahí Una vez que te toman Nunca sabe uno Qué iba a pasar Si te iban a torturar Si ibas a desaparecer Uno no sabía O qué cosas te iban a achacar También te podían decir Cualquier cosa En momentos muy difíciles Entonces uno no podía correr El riesgo de caer preso ¿Cuántos años estuviste Fuera de Chile? Estuve no tanto Porque estuve tres años y medio En Colombia Y tres años y medio en Argelia Mientras estuviste Casi siete años Fuera de tu patria ¿Qué pasó con tu mamá? No, mi mamá Esa vieja, loca No, mi mamá murió de 94 años Mi mamá murió Cuatro meses Después que la Yoyita Martínez Y eran de la misma época Eran del mismo año Cuatro meses después Cuatro meses después Se muere tu madre televisiva Y se muere mi madre Y mi mamá Sí Qué loco, ¿eh? Habían nacido el mismo año Qué maravilla más grande Las cosas de la vida Ya ¿Has jugado el colgado? ¿Cuándo chica? Tú tienes que decir una letra Ya Una vocal o consonante Ya Ya Y la primera que te vamos a dar Es esta V V, ya Ya Vamos entonces Primera vocal E No Una patita va afuera A Sí Al final Qué atroz Eso no hay Con mi letra cabreo, chico Ahí está R Oh, me van a colgar Qué atroz No tengo idea M M No, no hay Uy, no hay Qué atroz ¿Qué voy a hacer? El colgado está a punto De haber tablado Está a punto Una vocal Una O Por ejemplo Tampoco Qué chistoso Se me fue un brazo Qué chistoso Otra vocal Y Ahí sí Pero igual No tengo idea No tengo idea Viviana Viviana Mira Uy, que me costó ¿Te costó? Mucho Y eso que fue un Personaje bien significativo En tu carrera Claro Fue de la represa En la represa La viviana 1984 1984 Que fue cuando La viviana me salvó ¿Por qué te salvó? La viviana me salvó Porque En 1984 Llegaron a llenarme La casa Preguntando por Jorge Y Se metieron a la casa Jorge estaba en Concepción Y me dice ¡Ada buscando a Jorge Gajardo! Le digo No está No vive conmigo Ese tipo se fue Miren como me dejó ¡Ah! No, Mónica Miren me dejó embarazada Y se fue No sé dónde está Busquen debajo No sé qué Y de repente Prenden la luz Porque estaba oscuro el living Prenden la luz Y él No sé si era teniente O quién Que iba Me mire y me dice ¡Eh! Viviana No Y yo le digo ¡Sí! Eres Viviana De la represa ¡Sí! Ya dice Vámonos Vámonos Aquí quedó todo Y después me dice Dígale a su marido Que lo andamos buscando Y se fueron Así que me salvó Si no es porque ese carabinero Ve la teleserie Te reconoce Quizás hubiese sido Otra la suerte Yo creo Que habrías corrido Yo creo Sí Qué loco, ¿eh? Vamos con esto Ay, de nuevo ¿También? Tiene solamente tres A Es la primera A Amo O amor ¿Qué será? Ay, no, no sé Una letra O Tampoco, no No puede haber otra vocal Es un nombre Es un nombre Sí Ana No Tampoco Dime una vocal E No Oh, ya me van a colgar de nuevo ¿Está cerca de la E? ¿Está cerca de la I otra vez? Alí Alí Ah, Alí Mira ¿Quién era Alí? Mi perro, Alí Que vivió 15 años con nosotros Que era hippie Tu perrito Fue un tremendo compañero Sí, claro Sí, claro En el barrio ¿Y cómo llega tu vida, Alí? Alí llegó porque Un día yo estaba haciendo clases En la Escuela de Teatro De la Universidad de la República Y nosotros teníamos la sede Ahí en el cementerio Al lado del cementerio En el San José Viejo Y yo estaba en plena clase Y sentía Ñ, Ñ, Ñ Y yo decía aquí Y el hombre Ñ, Ñ, Ñ Termino la clase Y hago así la puerta Y había un perrito así Estaba detrás de la puerta Así, chiquitito Así que aprovechando Que la Yaco me iba a buscar Mi hija Agarré el perrito Y dije Me lo llevo Y le digo al Clemente Que en esa época Tenía 3 años Y que ahora tiene 19 Mi nieto Tu nieto Le digo Clemen Ahí está el perrito Ponle un nombre Se va a llamar Alí Pero así Así porque se le ocurrió 15 años, ¿no? 15 años ¿Murió de viejito? Murió de viejito Y todo el barrio Se murió el Alí No puedo creer Y el Alí Todo el barrio ¿Y cuál es tu relación Con los animales Con las mascotas? ¿Eres una persona animalista? Absolutamente Me encantan Yo tengo una conexión Con los perros impresionantes Con los gatos Con todo bicho Hasta con las arañas A propósito de Alí De este nombre Que apareció acá En este juego del colgado Y de tu relación Con los animales Con los perros Te quiero llevar A un lugar muy especial Ya Sé que es un lugar Que te va a conectar Profundamente Con tus emociones Con el alma Con el corazón Porque Porque para mí Una persona que ama Y que quiere un perro Es una buena persona Así que A mí también Vamos ¿Te parece? Vamos Vamos Como sabemos Que Mónica Es una amante De los perros La queremos llevar A un lugar Donde podrá compartir Con varios de ellos Nos vamos Hacia la comuna De La Pintana Donde funciona La fundación Chile Mestizo Que se dedica A rescatar perros De la calle Que están en situación De riesgo Y abandono Chile Mestizo Chile Mestizo Chile Mestizo ¿Cómo estás? Hola Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Yo le venía contando A Mónica Un poco de qué Se trataba Chile Mestizo Pero a mí me encantaría Que fueran ustedes Las que le contaran A qué se dedican Chile Mestizo Es una fundación Nosotros Nos organizamos El año 2015 Arrendamos este lugar Y nos instalamos Y empezamos a rescatar perritos Después nos convertimos En fundación Como para formalizarlos Y de ahí Que venimos trabajando Y hemos ido Como especializándonos En perritos Que estén Como muy enfermos Que su situación En la calle Sea inviable Es decir Perritos ancianos Que estén sorditos Que estén ciegos Perros inválidos Que quedan postrados Que obviamente No pueden vivir en la calle Y rebuscárselas en la calle Esos son como nuestros focos Mónica Es súper animalista Le encantan los perros Los gatos Nosotros somos amigos Hace muchos años Y por eso buscamos Este lugar especial Porque sabía que aquí Se iba a poder conectar Con el amor Si al final es eso Es eso Estas criaturas Están llenas de amor ¿Cómo se financian ustedes? La pregunta del millón La pregunta del millón Con la ayuda de la gente Nuestros socios Los padrinos O madrinas Amigos Cuando falta plata O sea que hay que padrinas Cuando falta plata Hay que sacar Y romper el chanchito Queremos ir a conocer A los perros Queremos ir a conocer El trabajo Que hacen acá en Chile Mestizo Y somos dos ayudantes más Claro ¿Sí? Lo que necesitan Vamos Hola 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 ¿Y este chiquitito? Chiquitito, chiquitito ¿Qué le pasó a usted? Chiquitito 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 Este gallo Trabajó como 15 años En guardia Hola Y ahora que ya No puede cajarte guardia Ya la salud no aguanta Se vino para acá Está jubilado ¿Te pagan buena jubilación o no? Ah, sí A mí me parece No, sí Me parece Me parece Me parece ¿Qué te pasa, Mónica? Cuando llegas a un lugar así Me parece maravilloso Que haya gente Con un corazón todavía late Me parece un milagro Uno vuelve a creer en el ser humano De verdad De verdad No vamos a ser más niños No vamos a creer en el ser humano Nosotros nos amamos mucho Estas criaturas Se nota Se nota Y ellos a nosotros Eso nos quedó Dar la energía Para ser esta vida Para nosotros es súper importante Y que tratamos de hacer Acá en Fundación Chile Mestizo Si tú te fijas Tener a la verde Nosotros no somos partidarios De tener una perrera Claro O sea Unos caniles de cemento Con rejos Donde tú metías al perro Fue un manguería Y no La idea es que si está aquí Lo sacas de la calle Es para que te mejore ¿Te hubiese gustado Trabajar en un lugar así? Me hubiera encantado De todas maneras ¿Y dónde nace ese amor Por los perros, Mónica? Desde siempre Desde siempre Desde que era chica Siempre, siempre, siempre Y además que yo tengo Yo sé que tengo conexión Con los perros ¿Por qué? Porque yo los miro Me miran Y ya se establece la conexión Yo saludo a todos Los perros de mi barrio Y me conocen Y me salen a recibir Impresionante Los perros parece que saben Saben ¿En qué te podemos ayudar? Mira, vamos a preparar a la princesa Para que salga a jugar con su amigo Hola, ¿cómo estáis princesa? La princesita también es de los que usan carritos Entonces vamos a lavar el potito O el pañal Y la vamos a poner en su casa Ya, perfecto ¿Te ayudamos? Vamos Vamos Señorito Mone ¿Señora Mone? ¿Te ayudó? ¿Qué tengo que hacer? Esto es igual No, no 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 Es que los perros requieren de atención todos los días durante las 24 horas En estos tiempos en que estamos, conocer a personas como ustedes hace que todo valga la pena Sí Y por eso también me encantaría que ustedes dijeran, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarlas? Necesitamos muchas cosas Ayuda económica para financiar todo esto porque, o sea, si tú tienes muchos perros, se enferma uno, se enferma otro Y las atenciones veterinarias son caras ¿Tienes una página web? ¿Sí? Entonces que la gente también pueda meterse a www.chilemestizo.cl Instagram Instagram, que lo siga en sus redes sociales y también pueda Y también, señora Mónica, si quiere volver las veces que quiera, nosotros somos felices de recibirlos Mónica, ¿qué te gustaría decirle a estas dos mujeres que comparten una misma pasión contigo? Yo las admiro profundamente porque, de verdad, honestamente, yo no sé si sería capaz de hacer lo que ustedes hacen Con todo lo que amo a los perros, no sé si me daría el cuero para hacer lo que ustedes hacen Se los digo desde lo más profundo de mi corazón Así que la admiración es tremenda y creo que un país con gente como ustedes es el país que queremos De verdad Y entre todos tenemos que regular a la princesa ¿Qué le falta? Venga para acá ¿Cómo se llama ella? ¿Una ella o suena? Pindos Pindos Y entre todos se lo ponemos afuera, ¿no? Pindos Necesito una casa donde lo quieran de verdad Que alguien que lo adopte de verdad y que lo quiera de verdad y todo eso ¿Ya? Ahí pida, pida una casa Pida, pida, pida ahí En la casa que lo quieran Princesa Así es Este me imagino que es el momento más esperado de los perritos, ¿ah? Sí, mira que increíble como hay que saber ¿Te pueden salir libre, no? Claro ¿Ansiosa por salir a correr hoy día? Mira, no patalea Ya Vamos Ya Tres, dos, uno Uno Cero ¡Oh! Adiós, princesa Toma, 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 toma ¡Hop! Ahí ¡Ah, se me cayó un micrófono! ¡Devuelveme el micrófono! ¡Hop! ¿Le gustó? Se levantó Así era el Ali ¿Así era? Así era Mira ¡Uh! ¡Ah, Lira! No, si le queda energía todavía Felicidades Felicitaciones realmente por este trabajo hermoso que hacen Sí En serio, felicitaciones Bueno, la hacemos con todo el corazón Yo sé que Amamos mucho a estas criaturas Que la Mónica adora a los perritos y a los gatitos Por eso queríamos traerla a este lugar ¿Es un regalo? Es un regalito Un regalito Y te queremos agradecer y yo quiero robarme a Mónica Para seguir conversando con ella aquí en un rinconcito de este lugar ¿Puede ser? Por supuesto Vamos Mónica, acompáñame Acá tenemos un lugar tranquilo para poder conversar Ah, ya Maravilloso Maravilloso Te preparamos algo especial para ti Maravilloso Sencillo, con cariño Maravilloso Maravilloso Nosotros hablamos cuando veníamos en el auto de la maternidad Estabas haciendo un personaje cuando quedaste embarazada de Pedro Sí Pero te costó mucho ser madre Mucho, mucho Y tú empezaste a hacer tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada ¿Siempre quisiste ser mamá? No Vengo a la Yaco Y después viene el Pedro Y después viene el Pedro ¿Y cómo llega la Yaco a tu vida, Mónica? La Yaco llega porque tenía que llegar Sí Y yo le dije no Con lindos recuerdos, se acuerda mucho Pero preguntémosle a ella entonces Preguntémosle Preguntémosle ¿La Yaco está por acá? ¿La Yaco está por acá? ¡Yaco! ¡Yaco! Hola ¿Quién te dio permiso para venir? Yo ya me mando sola Ya se manda sola Ya llevan tus años Tantos años Mamita Ya 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 No importa Ya Ya He quedado los niños con todos los perritos ¿Sí? Sí ¿Ya conociste los perritos? Diago, nació la puerta. Diago, siéntate con nosotros. ¿Qué misado es este cabrón? ¿Lo vi? ¿Cómo te acuerdas de ese viaje a Argelia? Hoy, un viaje muy lindo. De haber estado acá en Chile y de conocer otro país. Y yo, para mí fue un juego. Fue un juego, quizás hubiese sido mayor, lo hubiese tomado con otro peso. Pero fue un juego, fue un juego y lo pasé súper bien. Diago, ¿cómo es tu mamá? Es súper apañadora. ¿Qué te gusta hacerme llorar? Es apañadora. Yo todo lo que soy es gracias a ella. Y lo hemos conversado, hemos salido y no hemos tomado sus cafés y hemos conversado de todo lo que ella es, me lo heredó a mí. O sea, yo lo asimilé muy bien. Así que creo que lo he hecho bien hasta el momento. Ese primer recuerdo que tiene tu madre cuando tú le dices ¿Quieres ser mi mamá? Ah, sí. Sí, fue muy bonito. Porque ahí se provocó la magia. Sí, pues. Sí. O sea, fue cuando me estaba secando el pelo, creo. Sí, sí. Me estaba secando el pelo, bañándome. Y esta unión, y esta unión, claro, puntúa. ¿En qué iba a ser yo? ¿Y en qué momento? Fui y le pregunté y ella me dijo, sí, no hay ningún problema. Ya, ok. Y de ahí para adelante, mamá para arriba y para abajo. Nunca le he dicho Mónica. No. Nunca. La Mónica es la mamá de Chile. Oye, esa es una tremenda responsabilidad. Es bien fuerte porque durante 22 años fuiste la mamá de lunes a viernes de todos los chilenos y seguiste siendo la mamá de muchos durante muchas generaciones. ¿Qué decías tú? Porque hace 22 años atrás también, ¿cuántos años tenías? 28. Con el pic de fama de la Mónica. Me decía la chubidubia, la pobre, la universidad. Yo estaba terminando la universidad y, claro, me decía la chubidubia, pero para mí nunca fue... La chubidubia. La chubidubia, para arriba y para abajo, la chubidubia. No era Yaco, era chubidubia. Y aparecía yo en la escalera, chubidubia, y toda la universidad gritándome. Hoy día estamos reconociendo la trayectoria de una mujer que tiene más de 50 años de carrera. En el teatro, en el cine, en la televisión, muchas personas la conocen popularmente como la Silvita de los Venegas, pero la Mónica es mucho más que la Silvita de los Venegas. Es una gran actriz, es profesora, es comediante, es directora de carrera. Y es mamá y abuela, dueña de casa. Mamá, abuela, dueña de casa. ¿Verdad que eres abuela? ¿Cómo te llevas con tus nietos? Bien, bien. ¿Los mal crías? Sí, absolutamente, absolutamente. Estamos para eso. ¿Y si le preguntamos a tus nietos qué piensan de la abuela? Ya me hace llorar. ¿Dónde están los nietos? Que yo los quiero conocer también. Fernanda y Sofi. Ya, la Sofi con el perrito. Así, obvio. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Yo soy un amigo de tu abuela. Sí. De muchas años. Hola, muy buena. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Nosotros estamos hablando, Fernando, de tu abuela. Y estamos reconociendo la carrera, la trayectoria, porque es una tremenda actriz. ¿Qué opinas tú de ella cuando la ves en los videos, en las películas, en la televisión? Orgullosa de ella. Para hacer que sea mi abuela la quiero. Y me parece bien, porque es su trabajo y se esfuerza. ¿Y cómo es tu relación con ella? Buena. Sí. ¿Qué es lo mejor que tiene tu abuela? El apoyo. Porque yo hace muchos años tenía, a veces me costaba leer y ella siempre me fue ayudando y intentando que yo me esforzara más las cosas. Y eso lo agradezco a ella porque ella no... Es mexica mucho para mí. Hace como muchos años yo perdía a mi abuelita paterna. La extraño y todo, pero ya la lloré. Pero por lo menos tengo a mi abuelita materna aquí. Todavía... Todavía viva. Todavía nací. Bueno, bueno. Todavía estoy aquí. Pero déjenla. Dígame, dígame. Dígame. Dígame que estás aquí para apoyarme. ¿Siempre? Sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Muy cerca. ¿Saben? Que yo les quiero contar algo a ustedes. Su abuela es una mujer muy generosa. Es una mujer gigante de un corazón enorme. Que tiene una trayectoria y por eso estamos acá hoy día con todas estas cámaras. Porque tenemos que reconocerla. Hoy día, que está acá, muy vigente. Y tenemos que aplaudirla siempre. Pero además ella es una gran amiga mía. En el UNIAC, cuando yo estaba comenzando mi carrera en la televisión, ella me ayudó muchísimo. Y me ayudó en todo sentido. Me ayudó cuando cometí errores. Me ayudó con mis aciertos y con mis desaciertos. Y yo creo que no soy el único que puede decir eso de Mónica. Yo creo que hay mucha gente que la quiere, que la admira y que la respeta. Quizás no ha llegado ese premio físico que tanto te merece. Pero tienes este premio que es tu familia, el reconocimiento del público y el reconocimiento de la gente en la calle. Ese es el gran premio. Ese es el gran premio a tu carrera. Sí. Y este programa y esta tarde contigo, lo que busca es reconocer esa trayectoria. Yo quiero pedirte, Mónica, que nos quedemos un ratito acá compartiendo. Porque en un rato más nos vamos a ir a una gran sorpresa que tenemos preparada para ti. Yaco, me gustaría pedirte porque si hay algo mágico que tiene la televisión es poder dejar registrado momentos. Y a mí me encantaría, Yaco, que tú y que después tus hijos pudieran dedicarle palabras a Mónica para que queden guardadas y atesoradas acá y registradas en estas cámaras. Agradecerte eternamente todo lo que has sido para nosotros. Siempre lo hemos conversado y siempre te he dado las miles de gracias por todo. O sea, yo no sería lo que soy en este momento si no fuera por ti. Y eso tú lo sabes súper bien. Y sigues estando presente y ahí apoyándonos. Nosotros sabemos que tenemos esas cosas. Sabemos. Te amo. Yo te amo mucho también. De agradecerle por las cosas que ella me enseñó. Por todo el esfuerzo que se ha metido a mí. Que sea mi abuela, lo agradezco. Porque me enseñó a ver estas cosas de la vida y se lo agradezco siempre. Qué bien. ¿Y usted? Quería agradecerte por el apoyo que le has dado incluso de haberme dado a la mamá que tengo. La aprecio mucho también. También cuando tuve mis problemas, estuviste ahí. Agradezco mucho a esa abuela. Te amo mucho, mi amor. Y a ti. Nos quedan muchas cosas que conversar. A pesar de que tú creas que no, sí, nos queda mucho de qué hablar. Así que hagamos un saludo. Hagamos un saludo. Salud por Mónica Carrasco. Salud. Salud por nuestra Silvita de Chile. Pero salud por esta tremenda actriz y esta tremenda mujer. Esta tremenda mamá. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Salud. Dejamos la comuna de La Pintana para dirigirnos hacia Las Condes, donde están los estudios de Chile Films. En este lugar icónico de nuestra televisión, queremos vivir la última sorpresa para Mónica. Mónica pensaba, eh, has grabado tanto. Son tantas horas de vuelo, haciendo televisión, haciendo cine, donde las cámaras están registradas. ¿Tú ves tus trabajos? ¿Te gusta ver las cosas que haces? No, tengo un tremendo complejo de fealdad, así que no me veo. Pero espérate, ¿pero de dónde viene ese complejo de fealdad? ¿Problemos de autoestima? Sí. ¿Te hicieron sentir mal alguna vez? Sí. Me lo dijo una vez un director de televisión. Me dijo, yo no te contrato porque eres muy fea. Habíamos hecho recién una teleserie, no voy a decir quién, porque no vale la pena. ¿Está vivo? ¿Está trabajando? No, no está vivo y no es chileno. Y me llamó un día el camión después que habíamos hecho una teleserie muy exitosa. Fui al lugar donde me citó, que era Chile Films. Me hace pasar y me dice, quiero decirte que fue muy bonito el trabajo que hicieron en esta teleserie, qué sé yo. No fue muy bien. Pero no tienes trabajo en la próxima teleserie. Y dije, oh, está bien. Pero ¿quieres saber por qué? Sí, me gustaría. Porque eres muy fea. Y yo con gente fea no trabajo. Y yo me quedé pleca. Lo que más me dio rabia es que me saltaron las lágrimas. Y dije, ¿por qué me puse a llorar? Qué rabia me dio. ¿Y tú crees que él mermó tu autoestima? Sí, claro. ¿De tal manera que ese complejo lo arrastraste por los años? Sí, sí. Forever and ever. ¿Y qué pasa cuando te mires al espejo, Mónica? Hay días que me acepto y otros días que no. Pero ¿tú te das cuenta que una persona así le puede embarrar la vida a alguien de tal manera que a lo mejor si no es lo suficientemente fuerte como tú, puede tomar decisiones incluso como quitarse la vida? Sí, claro. O sea, yo creo que en el fondo es gente con alguna psicopatía. Tengo gente que tienen problemas no resueltos ellos y que te los transmiten a ti y te tiran toda la amargura que tienen y todos los problemas no resueltos a ti. ¿Por qué? Porque es una agresión finalmente. ¿Qué justifica esa agresión? Es que es una agresión. Claro. Es violencia. Es violencia porque ¿cuál era la idea? Si yo ya sabía que no tenía trabajo en la otra teleserie. ¿Para qué decirme eso? Algo que tú no puedes manejar. ¿Eres tan cercana a la política que en algún momento tocaste puertas para que tu esposo fuera el alcalde de la Florida? No, yo no. Era él que quería, después de ser concejal, dijo yo ahora quiero hacer cosas por mi comuna. Y nosotros le dijimos como familia, le dijimos no, te van a hacer pedres porque tú eres una persona muy buena. ¿Y cuándo asume? Bien. Había que apoyarlo, obvio. Había que apoyarlo. Porque arrasó. Arrasó. Sacó una mayoría, pero impresionante. Sí. El apoyo de su pueblo fue increíble. Sí, sí. Izquierda y derecha. Sí, arrasó. La gente lo quería mucho. Mucho, mucho, mucho. Y la gente confiaba mucho en él. Bueno, y él trató de hacer cosas y no lo dejaron. ¿Cuánto tiempo duró? Dos años y medio. Se fue porque se enfermó. Se enfermó grave. ¿Lo enfermó la política? Lo enfermó la política, sí. A mí el médico me dijo, cuando le vino el ataque, que le vino un ataque muy complejo, cardíaco y qué sé yo, el médico me dijo, bueno, o deja esto o se muere. ¿Y qué pasó cuando empezaron a especular? A especular y a especular. Al tiro. De diagnóstico. En cuanto Jorge asumió la alcaldía, a la semana después, a la semana, empezó a circular un correo que decía que Jorge tenía Alzheimer. A la semana. Pero era Alzheimer. Una cosa es no escuchar por un oído y la otra cosa es tener Alzheimer. A la semana, te lo juro. Era para tratar de inhabilitarlo. 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 Otro apoyo. La única persona que apoyó a Jorge, siempre, me importa un comino, pero lo voy a decir igual, fue Rodolfo Carter. Siempre. ¿Y no era de su sector político? Que yo sepa, siempre. Y lo digo, me da lo mismo lo que piensan, me da lo mismo lo que vayan a opinar, me da igual. Pero Rodolfo Carter siempre estuvo apoyando a Jorge. Hasta el día de hoy. Nosotros vamos a continuar este viaje. Yo no sé si te has dado cuenta o reconoces que esta calle, media cuadra más allá, hay un lugar en el que tú estuviste por más de 22 años trabajando. ¿En Chile Films? Oh, ¿verdad? ¿Esta fue tu segunda casa o no? Seguro, claro que sí. ¿Hace cuánto tiempo no volvías a Chile Films? Uy, desde el 2011, que terminó el programa. Sí. ¿Y estás preparada para volver conmigo? Sí, de todas maneras. Vamos. Dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi. Dubi, dubi, pata, dubi, dubi. Pero no ha cambiado nada. Hola, hola. Nada. ¿Te acuerdas cuál era el estudio? Allá. Ese era el estudio de los venenos. Sí. A mí una vez me llegó un rumor que yo te lo quiero preguntar directamente. A ti que eres la fuente. ¿Es cierto que en TVN la gente de las teleseries encontraba rascalos venenos? Sí. Es cierto. Y una vez tratamos de hacer uno de estos cameos que se hace con, que entra un famoso y alguien, entraba alguien y la lloyita se desmayaba, apunta tú y esas cosas. Entonces dijimos, vamos a hablar con los rostros de, algunos rostros de TVN de las teleseries. Y dijeron, no, no, ese programa nos desperfila. No, ese programa es muy rasca, no, no, no. Nos baja el nivel. Así que finalmente terminamos haciéndolo con la Paulina Nín, con Felipe Camiro Haga, con otros rostros del canal que fueron encantadísimos a hacer el cameo con nosotros. 22 años, la gente nos quiere y eso es lo más importante. Es lo más importante. Sí, eso es básico. ¿Volvamos a recorrer? Volvamos a recorrer. ¿Este lugar? Ya. La historia de los venenos. Vamos. Vamos. ¿Qué se siente caminar por acá, por este lugar que te albergó durante 22 años? ¿Cuántas veces grababan a la semana? Grabábamos un día a la semana, cinco capítulos. Cinco capítulos. Y a veces cinco capítulos y medio, éramos una máquina, así pa, 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 pero impresionante. Mientras recorremos junto a Mónica los pasillos de Chile Films, en uno de sus estudios, nos espera un set muy similar al de Los Venegas. En este lugar tenemos todo preparado para que ella disfrute de una especial reunión con la nostalgia, la amistad y el amor. Todo esto son set de distintas producciones, distintas casas. Oh, mira. Adelante. Impresionante. Claro que nosotros nunca tuvimos una casa tan fina como esta. Con una escalera así. No, jamás. Obvio, era una casa más humilde. Más humilde. Más como esa. Asiento, por favor, Mónica. ¿Qué significa para ti el personaje de la Silvita? La hiciste por más de 20 años. Uy, sí. ¿Representaba a la dueña de casa de Chile? Yo no me daba cuenta, ¿eh? Yo creo que ahora me doy cuenta de lo que representaba a la Silvita en ese tiempo. Pero ahora no, porque era como la vorágine del trabajo, como... Sin nunca pensar que Los Venegas iba a durar 22 años. Nunca pensamos, nunca. ¿Abro? ¿Eres la dueña de casa? Oye, ¿qué está apurado el hombre? Ah, yo sabía. ¡Dije, tan linda! Nunca me libero, nunca. Nunca te librarás. Nunca. Es una maldición hasta el fin de los días. Es una maldición. Oye, aquí el cóctel. Aquí el cóctel. Aquí el cóctel. ¿Cómo está, compadre? Asiento, por favor. Lo tome en el sillón. ¿Y a quién se le ocurrió la idea del compadre? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está pasando? Además que en Chile ocurrirsele a alguien que una persona tiene un compadre... Es la lógica, hermano. Es la lógica. Todos tenemos un amigo cercano, el compadre. Es que las cosas simples son las geniales al final. Sí, ¿no? Sí, pierdo. Chuta. Oye, yo tengo que abrirlo. Yo soy la dueña de casa. Yo soy la dueña de casa. El cóctel va a venir mucha gente. Gracias por estar acá. No. Gracias por estar acá. ¿Cómo no? Ah, no. No, mamá. Mamá, es que tuve un turno extenuante, extenuante. Ay, mamita, mamita. Bien. Ay, querida. Nuestras amigas por siempre. Es que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Amigas por siempre con la Magdalena Marinelfi. Y ahí nos mandamos audios de 15 minutos. Sí. Por lo menos. Por lo menos, sí. Ay, me entró algo al ojo. Me llora mugre. Me llora mugre al ojo. Es inevitable emocionarse. Es inevitable. Sobre todo en un lugar así. Sí, no. Uf, terrible. ¿Qué es yo? Yo te charude. No, padre. Honorable. ¿Cómo le va? Honorable. La pareja tendría que ser otra. No, no. ¿Pero quién viene? ¿Para culado? Sí, creo que es el pelado. No. Yo creo que es el pelado. Por la energía. Perdóname. 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 ¿Quién es el papá? ¿Cómo estás, hermano? ¿Y este señor qué hace acá? ¿Quién es él? ¿Quién es ese señor? Estoy invadiendo a tu casa. Oye, oiga, mi amor. Vas a tener que cambiar los turnos allá en el Congreso. No pasa nada con nosotros en la casa. Por favor, dígale, por favor. Yo no me meto. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, querido? Querido mío, ¿cómo estás? Qué gustazo. Qué gustazo verte. Qué gustazo verte. Qué emoción. Cómo se va reuniendo la familia. Increíble. Estas famosas frases que dicen que el personaje, de alguna forma, queda en el inconsciente colectivo. Y bueno, pasó contigo, Adriano. Porque eres el compadre Moncho de Chile. No, y además es que esa cosa que dicen que si lo toca, te da buena suerte. Es sí. Es uno de los mitos. Y cómo te han encolchado las cámaras, de repente, en Google Maps. Google Maps. Que yo camino mucho, vos Santiago. Sí, pues. ¡Mirviel! 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 ¡Eso! ¡Qué maravilla más grande! ¡Qué emoción tenerlos a todos acá! ¿Qué te parece verlos a todos acá? Lo que más me sorprende es que este individuo no me dijo nada hoy día en la mañana que iba a venir para acá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mantuvo la sorpresa. Tomen asiento, tomen asiento, por favor. En este capítulo de este programa que se llama Te Paso a Buscar, decidimos invitar a Mónica a pasear en este auto para aplaudir su carrera como actriz, su trayectoria, porque siempre sentíamos que se conversaba solamente de los venegas, pero la Mónica es mucho más que los venegas. Una actriz de cine, de teatro, de televisión, una mujer realmente entrañable, jefa de carrera. Y quiero preguntarles para ustedes qué significa trabajar con una actriz como la Mónica. Pero una satisfacción en primer lugar, un agrado, porque nos conocemos tantos años. Es muy fácil trabajar con Mónica, con Carolina, con todos los que están aquí, porque nos conocemos muchos años y podemos afiatarnos rápidamente. Eso es lo más agradable. ¿Y para ti trabajar con la Mónica, tu esposa? La Mónica, tu mujer, colega, compañera, crítica. Bueno, encontré, por fin, encontré el bote para remar de a dos. Qué lindo, qué lindo. Es como dice Faria, ¿no? Echaz pa' atrás. Echaz pa' adelante, echaz pa' atrás, echaz pa' adelante. Por eso tenía un tema que yo creo que era reimportante y establecía un equilibrio en las grabaciones, que es como además de actriz, ella es docente, siempre tenía una actitud de, como de, como de, no, docente. No, docente. Siempre, y es, y es muy, bueno, igual los actores y las actrices somos bien estructurados en general, pero la Mónica como que, como que ordenaba este caos que de repente, por ser lúdico, por ser amigo, entonces era muy estricta, era muy cuidadosa, yo también lo recuerdo. Uno pide hacer este tipo de programas también para aplaudir en vida a la gente y para que reciban todos los aplausos que tienen que recibir. Hay alguien que aquí falta y es la gran Gioia Martínez. ¡Ay, Gioia! Aquí está esta foto y era la Lela. ¿Qué talento esa mujer? Por Dios, ¿cómo, cómo hacía? ¿Qué talento más impresionante? Sí, ¿no? Y la última vez que ella conversó con nosotros, el año 2008, fue para este canal, un año antes de partir. Y quiero, y quiero que hoy día hagamos presente a la Gioia Martínez acá en este espacio. Bien. Ahí, viéndola, en la pantalla, ¿qué le diría a esa gente que la quiere, que la recuerda? Que no me olviden. Ah, viejita. Porque yo me recuerdo mucho de ellos. Y que además, yo vivo de ese recuerdo. De ese cariño vivo yo. ¿Se acuerda de sus comienzos en el teatro? No estuve nunca un comienzo. Empecé de a poco, empecé, empecé, me metí. ¿Qué, aquí está? Sí. Que aún no lo recuerden. Quiere decir que uno hizo algo. Así que, gracias a Dios, ya hay algo de que se recuerden. Deben darle las gracias a usted, porque usted formó el teatro en este país, viejita. ¿Le hace sentir orgullosa? Muy orgullosa. La viejita, oye, la viejita. Genial, la Yoya. Entonces, es que la Yoyita falleció el mismo año que falleció mi mamá. Y tenían la misma edad. Las dos eran del mismo año. Y mi mamá está un poco celosa de la Yoyita. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Aquí estamos en la intimidad. Mi mamá a la Yoyita. Ay, ¿fuiste a ver a la Yoyita? ¿Por qué se terminaron los Venegas? ¿Por qué crees tú que se terminaron los Venegas? Yo creo que se deben haber juntado a los ejecutivos puestos por Piñera en Televisión Nacional. Y deberían haber dicho, oye, ¿qué le estamos dando pega a todos estos gallos que no son del lado nuestro? Terminemos con esta cuestión. ¿Qué están siendo diputados? ¿Qué están siendo...? Claro. Alcalde. Alcalde. Concejales. Concejales. ¿Tú sienten lo mismo? ¿Tú sienten lo mismo? No, yo siento que... Había que quitarle pantalla. Había que quitarle pantalla a toda esta gente. Había que quitarle notoriedad. Eran demasiado populares. Eran demasiado populares. Yo creo que fue por ahí. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de despedirse? ¿De hacer un último capítulo de Los Venegas? ¿O lo sacaron así de pantalla? ¡Tum! ¿Ah, sí? Sí, sí, de repente. Fuera. ¡Tum! Se iba a comenzar a grabar la temporada 23. Sí. Y de pronto, esto se termina. Y una cosa, la televisión se rige por el rating. Y este programa siempre tuvo rating. Está dos dígitos a esa hora que cualquier programa de hoy día quisiera tener. Sí, claro. Sí, señor. Entonces, es muy extraño. Es una tremenda incógnita. No hubo nunca ninguna explicación lógica. Aprovechando que estamos acá en la casa, tenemos algunas cositas para que podamos compartir en esta reunión. Pero yo quiero decir que este capítulo está dedicado a mi querida Mónica Carrasco. Nosotros tuvimos un día de recorrer su vida, su historia, su carrera. Y te admiramos. Te admiramos, te queremos, te respetamos. Y siento que nunca van a ser suficientes los aplausos para esta tremenda, tremenda actriz nacional que ha dado su vida entera al teatro, a la televisión y a la representación de las artes escénicas. Así que, ¡salud! Eso, los chubidones se despiden. Salud, Mónica. Nuestros chubidones se despiden. Ahí está. Eso. En este lugar que nos cobijó durante tantos años. Gracias, gracias Panchito. Gracias, Mónica. Y gracias a todos por venir. Salud. ¡Salud! Gracias, Panchito. Salud, salud, salud. Gracias, chiquillos, chiquillas. Y de esta manera, nosotros comenzamos a despedir el capítulo de hoy, donde compartimos una tarde muy entretenida y emotiva con la gran Mónica Carrasco. Una mujer que nos sigue sorprendiendo con su vitalidad y su tremenda inteligencia. Además de su tremendo talento que nos ha regalado durante más de 50 años. A Mónica, querida, le decimos muchas gracias. La dejamos disfrutando juntos sus compañeros. Y nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo protagonista de Te Paso a Buscar.